Hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana que estamos reunidos aquí en este lugar. Para seguir adelante, hermanos, como dice la palabra de Dios en el libro de Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces, seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. El Señor nos habla aquí en su palabra, que dice que sigamos adelante, que no desmayemos en nuestro caminar adelante del Señor. Amén. 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 Seguiré tu caminar, Señor Seguiré sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no miré detrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!